Empezamos un año nuevo, pero esto no significa nada para la tensión que existe entre Occidente con Rusia y más específicamente entre la OTAN y la administración de Vladimir Putin. Es por esto que empieza el 2021 con un nuevo ataque a la OTAN en contra del Kremlin y, por supuesto, la respuesta de Rusia con la cual busca demostrar este doble discurso que ejerce la Alianza Atlántica de cara a la opinión internacional. Antes de ver cómo no descansan las tensiones en nuestra geopolítica actual, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, afirmó que Rusia no representa una amenaza militar directa para la alianza, respondiendo a la pregunta del diario francés Point si Rusia es el enemigo número uno para la alianza, donde Stottenberg afirmó que la OTAN no concede números. No veo que Rusia represente una amenaza directa en forma de un ataque militar, pero veo que Rusia se fortalece, usa su potencial militar contra sus vecinos, Georgia y Ucrania, afirmó el secretario general de la OTAN. Según Stottenberg, Rusia supuestamente interviene en los procesos democráticos en Estados Unidos y Francia y está detrás de ataques cibernéticos a los parlamentos de Alemania y Noruega. La clase política de Occidente, sobre todo de Polonia y los países bálticos, alude con frecuencia a la presunta amenaza rusa, a pesar de que Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que jamás atacaría a ninguno de los países de la OTAN. Según el canciller ruso Sergei Lavrov, la alianza atlántica de hecho utiliza ese pretexto para incrementar su presencia militar cerca de las fronteras rusas. De hecho, recordemos las palabras del viceministro primero de defensa ruso, el general Valery Gerasimov. En los últimos años, Estados Unidos y la OTAN van aumentando la intensidad de sus ejercicios militares cerca de las fronteras del norte de Rusia, bajo el pretexto de su contención en el Ártico, dijo Gerasimov en una rueda de prensa para agregados militares extranjeros. El general señaló que el objetivo de la prensa rusa en el Ártico no es exhibir fuerza, sino garantizar la seguridad del desarrollo económico de la región, incluida la navegación en la ruta marítima del norte y ejecutar proyectos de extracción de recursos naturales en la zona económica exclusiva de Rusia. Rusia tiene el derecho legítimo de establecer las reglas de navegación en las aguas que están bajo su jurisdicción y controlar su cumplimiento por otros países, destacó Gerasimov. También comentó que los buques militares de la OTAN han empezado a entrar con mayor frecuencia en los mares negro, báltico y de Barents. Causa preocupación el hecho de que los buques de la OTAN han empezado a entrar con mayor frecuencia en los mares negro, báltico y de Barents y además se acrecentó el número de vuelos de la aviación estratégica de Estados Unidos, constató el general. Gerasimov recordó que Rusia ya había propuesto a la OTAN y Estados Unidos pensar en las medidas que permitieran evitar el desarrollo negativo de esta situación, en particular se habló de las consultas a nivel de expertos militares. Rusia también propuso acordar la reducción de la actividad militar de las dos partes a lo largo de la línea de contacto, actuando en base a la reciprocidad y máxima transparencia. Las iniciativas rusas fueron presentadas reiteradamente en las reuniones del Consejo Rusia-OTAN y otras, pero no hay reacción alguna, apuntó el viceministro de defensa ruso. Gerasimov comunicó además que en el 2020 el Ministerio de Defensa amplió las posibilidades de reconocimiento del espacio aéreo cerca de las fronteras del país. La defensa antiaérea estuvo desarrollándose durante todo el año 2020 y en primer término se perfeccionó el sistema de reconocimiento del espacio aéreo en las regiones fronterizas de Rusia, relató el general, al explicar que esas medidas permitirán reaccionar más rápido a las incursiones ilegales en el espacio aéreo ruso. En cuanto a los suministros del armamento, comentó que las tropas de los distritos militares, la flota del norte y las fuerzas aéreo transportadas recibieron unos 1.700 blindados, piezas de artillería, sistemas lanzacohetes y otras armas. Para garantizar la seguridad de Rusia, ante posibles ataques desde mar, se están construyendo buques capaces de operar en zonas marítimas y oceánicas lejanas, y también se modernizan las bases de la Marina de Guerra rusa, según destacó el viceministro de defensa. Por otra parte, la alta tasa de rearme del ejército ruso, con equipo militar nuevo, debería continuar en este 2021 y en los años siguientes, según declaró Vladimir Putin. En primer lugar, el mandatario ruso se refirió a la renovación de la triada nuclear del país, representada por fuerzas de misiles estratégicos, fuerzas aeroespaciales y armadas. Ahora, la proporción de armas modernas alcanza el 86%, lo que permite garantizar la seguridad de Rusia. Y en 12 meses, está previsto aumentar esta cifra hasta el 88,3%, según el informe de Putin abordado en la junta final del Ministerio de Defensa de Rusia. Estar quieto hoy es absolutamente inaceptable, opina el presidente. La velocidad del cambio en todas las áreas críticas para las Fuerzas Armadas es inusualmente alta. Si nos detenemos durante al menos un segundo, inmediatamente comenzaremos a retrasarnos, agregó. Para seguir el ritmo establecido por el Comandante Supremo de las Fuerzas Nucleares Estratégicas de Rusia, se desarrolló un plan a gran escala para la defensa del país en el próximo año. De acuerdo con esta estrategia, 13 sistemas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, Yars y Avangard están puestos al servicio de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. Además, en las cercanías del asentamiento Severo Yeniseiki, en la región de Krasnoyarsk, se equipará un polígono de pruebas para los sistemas de misiles más nuevo. El Sarmat, el pesado misil balístico intercontinental, reemplazará al misil estratégico RS-20B Boevoda. Está previsto que el RS-20B entre en servicio en el 2022. Los militares rusos también tienen planes para el desarrollo de la aviación estratégica. Es así que en este año comenzarán las pruebas estatales del avión TU-160 modernizado, el principal portador nacional ruso de armas nucleares aerotransportadas. Esta debe patrullar y estar operativa en el aire el mayor tiempo posible, despegar y aterrizar desde casi cualquier aeródromo del mundo, tener una buena capacidad de carga para llevar tantas armas como sea posible y que no sea detectado. En cuanto al armamento de la aeronave, el Ministerio de Defensa ruso asegura que es capaz de participar en la solución de tareas estratégicas. Por ejemplo, los misiles de crucero KH-101 sin ojivas nucleares han demostrado su precisión y poder de ataque en Siria. En cuanto a la armada, dará la bienvenida a dos submarinos de propulsión nuclear del proyecto Borei A, el Príncipe Oleg y el Generalísimo Suborov. Estos son menos ruidosos, con mejor maniobrabilidad, mayor capacidad de permanecer a gran profundidad y un sistema de control de armas más moderno. Además de con seis tubos de torpedos de 533 milímetros, estos submarinos están equipados con torpedos de supercavitación y un sistema de misiles antiaéreos. La principal arma de ataque de estos submarinos son los misiles Bulava, propulsados por combustible sólido. Llevan hasta seis ojivas nucleares guiadas individualmente. Cada submarino está equipado con 16 misiles balísticos de este tipo. Los Bulava tienen un alcance de 10 mil kilómetros, con una desviación de tan solo 120 a 350 metros. Y esta es solo una parte de la gigantesca inversión que ha decidido hacer Rusia en este 2021. Y es este, lastimosamente, el punto en el que nos encontramos. Rusia sigue su avance militar a pasos agigantados, y la OTAN demuestra ir avanzando hacia las fronteras del país euroasiático, a pesar de afirmar que no están preocupados por la actividad rusa. ¿Qué opinas tú? ¿A qué se deben estas recientes declaraciones de la OTAN? ¿Acaso no es algo contradictorio si, de hecho, la finalidad de la OTAN era hacerle frente al Pacto de Varsovia, y luego de su desaparición fijaron como objetivo a Rusia? Si Rusia ya no fuese una amenaza, ¿por qué seguiría vigente la OTAN? ¿Por qué para muchos analistas resulta particularmente preocupante que la primera noticia de este 2021 con respecto a la geopolítica sea entre la OTAN y Rusia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.